¿Qué es la propiedad de una de ellas? Son mujeres que todas trabajan de manera independiente y quieren dejar claro que no son delincuentes, que ni se dedican a falsificar documentos, ni se dedican a vender drogas y mucho menos a traficar con armas. Eso es lo que ellas quieren dejar constancia. Y que lógicamente están muy descontentas con las autoridades que las mantuvieron secuestradas sin haber ni orden de arresto ni arresto flagrante en contra de ellas, desde el sábado hasta este momento.